Aplausos Bueno, muchísimas gracias compañeras y compañeros Primero, desearles a todos un feliz día de la bandera Felicitarlos a los compañeros de la Hora de los Pueblos por la tarea diaria y cotidiana que realizan Agradecerles a ustedes, a los compañeros de la organización al intendente, al presidente del consejo, a todos los compañeros que hoy me han recibido aquí en Almirante Bravo Para un rosarino siempre es difícil no pasar el día de la bandera en la ciudad de Rosario pero créanme que el afecto y el cariño y el patriotismo de cada uno de ustedes hace que esto sea mucho más llevadero Para el que no parece que piensa lo mismo es el presidente de la nación que inventó que lo iban a ir a agredir en Rosario y por eso no fue al acto del día de la bandera como tenía que haber correspondido La verdad compañeras y compañeros el problema que tiene el presidente y que tiene todo cambiemos es que no quieren caminar por la calle porque tienen miedo que aparezca el descontento y la bronca del conjunto del pueblo argentino bronca que han generado ellos producto de un plan económico compañeras y compañeros que está dañando al conjunto del pueblo argentino y sobre todo al pueblo trabajador y miren compañeros todo empezó en diciembre del año pasado en diciembre del año pasado se recuerdan ustedes cuando se debatió en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados la reforma previsional nosotros empezamos a advertir al gobierno que claramente iba en un camino equivocado allí empezó esta escalada de desprestigio que tiene el gobierno nacional hoy fue la reforma previsional en diciembre los escándalos de los ministros la devaluación, la suba de precios los tarifazos nuevamente la devaluación las crisis económicas hasta llegar a esta situación el pueblo argentino compañeras y compañeras no le cree más a este gobierno el pueblo argentino no le cree al presidente Macri no le cree ni cuando habla del presente ni cuando habla del futuro y eso compañeras y compañeros también nos pone a nosotros como fuerza política en un lugar distinto ya no alcanza solamente con resistir las políticas económicas de Macri sino que nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a construir un nuevo sueño una nueva esperanza una nueva utopía un nuevo proyecto de país para el conjunto de los argentinos la decisión del gobierno de ir al Fondo Monetario Internacional es la peor decisión que están tomando fíjense también los símbolos a mí a veces me gusta jugar con esas cosas que no me parecen que no me parecen casuales Néstor Kirchner a los dos años y medio de haber iniciado su mandato saltó la deuda con el Fondo Monetario Internacional en diciembre del 2005 Mauricio Macri a dos años y medio de haber iniciado su mandato nos mandó de vuelta el acuerdo con el fondo para hacerlo más dramático el día que anuncian el acuerdo con el fondo lo hacen en esa fenomenal obra que hicimos nosotros el Centro Cultural Néstor Kirchner y para hacerlo más dramático aún compañeras y compañeros el día que los argentinos celebramos la creación de nuestra diseña patria el fondo está acordando los 15 mil millones de dólares que van a entregar al gobierno argentino el camino al fondo el Fondo Monetario Internacional parafraseando al presidente que equivocadamente muchas veces dijo lo peor ya pasó yo digo compañeras y compañeros lamentablemente con el fondo argentino lo peor está por venir por eso nosotros tenemos la responsabilidad de resistir cada una de esas políticas de ser solidario con nuestros compañeros y de empezar a construir esa alternativa que les dije recién alternativa que exige de la unidad de todos los argentinos de la unidad del peronismo y de la unidad de todos aquellos argentinos que somos opositores porque la verdad compañeras y compañeros que el 70% de los argentinos hoy son críticos a este modelo económico y de gestión que lleva adelante el presidente Macri y hay que convocarlos y para convocarlos también quiero decir algo compañeras y compañeros durante dos años nos persiguieron nos descalificaron nos insultaron nos agredieron se terminó la etapa de la penitencia para nosotros compañeras y compañeros nosotros tenemos que salir a militar orgullosos tuvimos 12 años y medio en el gobierno y nunca tomamos una decisión en contra del pueblo en contra de los intereses populares así que salir a militar con la frente alta con el corazón hinchado compañeras y compañeros no tiene autoridad política ni moral para decirnos absolutamente nada pero eso compañeras no se tiene que convertir en un falso en una falsa soberbia orgullosa humildemente orgullosos de ser lo que somos pero compañeras y compañeros para volver a ganar necesitamos contar con todos los argentinos hay que invitar a todos los argentinos provengan de donde provengan a caminar juntos de acá el 10 de diciembre del 2019 para empezar una nueva etapa del conjunto del pueblo argentino no alcanza solamente con los que pensamos igual tenemos que volver nosotros junto con nosotros tenemos que tender puente con todo el pueblo argentino para poder compañeras y compañeros ganarles las elecciones a la derecha en octubre del año que viene ese es el camino que tenemos que seguir por eso cuando algunos nos hablan de eso hablamos cuando hablamos de la unidad la unidad tiene un solo peligro compañeras el peligro que tiene que aparezca como un recuntado de dirigentes que se juntan solamente para defender sus propios intereses por eso la unidad compañeras y compañeros tiene que tener ideas proyectos tiene que asumir compromisos hay que devolverle credibilidad y confianza al pueblo argentino por eso yo digo la primera medida que tiene que tomar un gobierno nacional y popular el 10 de diciembre del 2019 es derogar la perversa reforma previsional que se aprobó en diciembre del 2000 en diciembre pasado tenemos que comprometernos con los argentinos que durante nuestro gobierno las tarifas nos van a aumentar más allá de lo que aumenten tu salario es razonable si tu salario aumenta el 10% el 15% que las tarifas no te aumenten más allá de eso tenemos que volver a cuidar a los que hicieron grande este país este país se hizo grande con los que producen y con los que trabajan no se puede tener una tasa de interés del 50% porque esa tasa de interés solamente favorece a los que especulan compañeras y compañeros tenemos que tener una tasa de interés que sea para el sector productivo neutro o levemente negativo para que aliente la producción y para que aliente el trabajo nosotros construimos la Argentina con los que invertían y generaban trabajo y con los que trabajaban en aquellos lugares en donde se invertía no se generó este hermoso país y este gran país con la timba financiera con lo que especulan entonces también tenemos que modificar la política monetaria y tenemos que asumir un compromiso compañeras y compañeros todo lo que se pueda fabricar en la Argentina se tiene que fabricar en la Argentina y se tiene que vender en la Argentina compañeros no puede ser que estén abiertas las fronteras para que ingrese cualquier producto importado cuando ingresa un producto importado si compramos un producto importado le estamos pagando el salario a un trabajador de otro país compañeras y compañeros hay que tener una política fiscal que revalorice el consumo y el mercado interno que potencie el poder adquisitivo del salario y el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones en definitiva compañeras y compañeros hay que gobernar en sentido distinto a lo que viene gobernando este presidente el presidente nos viene a decir a nosotros que tenemos que inmolarnos en el altar de la deuda y del ajuste nosotros le queremos decir al presidente que no nos queremos inmolar que tenemos derecho a vivir como corresponde con dignidad con igualdad con equidad con trabajo con justicia con solidaridad con un trabajo digno con una vivienda y sobre todo las cosas que tenemos derecho a pensar que el futuro va a ser mejor y no solamente que nos condonen el sacrificio al pueblo argentino mientras ellos no se sacrifican absolutamente en nada y compañeras y compañeros para ir finalizando alguna vez cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta por quién estuvimos gobernados en estos años yo simplemente vengo a ratificar que nosotros no tenemos nada que ver con los que gobiernan hoy en la Argentina no tenemos nada que ver ni en lo ideológico ni en lo político ni en lo social ni como piensan ellos piensan compañeras y compañeros en la primera persona del singular nosotros pensamos en la primera persona del plural compañeras y compañeros nosotros somos de aquellos que sabemos que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza nosotros estamos orgullosos de nuestra historia no creemos que la historia empezó cuando llegamos nosotros sabemos que somos continuadores de procesos históricos y tenemos ejemplos que son los ejemplos que nos iluminan en los momentos más difíciles los que estamos acá compañeras y compañeros somos continuadores de los compañeros que hicieron el 17 de octubre del 45 somos continuadores de los compañeros que durante 18 años llevaron adelante la bandera de la resistencia peronista para lograr que el general Perón vuelva a la patria somos continuadores de la juventud maravillosa del 73 tenemos el ejemplo de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos el ejemplo de Raúl Alfonsín que defendió la democracia en esos primeros años el ejemplo de Néstor Kirchner que hasta el último día de su vida militó y trabajó para construir este gran movimiento nacional y popular y el ejemplo de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner que a pesar de ser atacada y impendiada y perseguida por la derecha macrista siempre siempre está a disposición del pueblo muchísimas gracias compañeros de Almirante Brown muchísimas gracias a los compañeros de la Ola de los Pueblos humildemente los convoco para hacer realidad mi sueño entre ustedes y el de muchos que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día en que Macri gobierna en la Argentina muchas gracias la palabra del compañero titulado de la Nación Agustín Rossi aquí en Almirante Brown en la Ola de los Pueblos